y antes de que escaparas de la prisión joder que mal traducido te diste cuenta que más leído no tío y antes de que ahí tiene que haber una coma tíber voy a hacer otra vez y bueno disculpa discu discus acceso en joder me cago en la o si nele o si corta y luego lo pone bien que va vale cuidado que hay un hueco que me ha acojonado no entendí una puta mierda a ver uff uff mierda mierda a puta madre te voy a hacer un tp vale lo pillo yo lo pillo yo esperate esperate que lo pillo yo lo tengo no 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 tío por qué coño mueres tío ahora tenemos que salir de atrás joder oh guau tío a ver vente donde estés he perdido mis libros no tengo que volver a ver vamos a cortar esto y no me mueve y yo acceder a ver voy a estar allí si quieres ya no te viene a ver si me acuerdo por donde era tío donde era puede abrir si me bajo aquí ya joder me cago en el puto lag en serio tío no porque no puede no puede que estoy jugando estoy subiendo un vídeo y no puede botón hostia que fue eso espera está subiendo un vídeo y dices que soy yo no no pero no me va a lagar por el vídeo eh no le va a lagar es cuando mi hermano sube y juega a juegos manda un tp anda que corto esto que no que no que la caída queda guapa nota antigua ahí mira que estoy aquí eh no me ves mira ahí ah vale espérate que yo voy a dejar un momentito aquí a coger los libros tramposo esto lo pongo en el vídeo lo pongo en el vídeo esto esto no esto lo corta luego las tomas falsas metes en la c*** ábreme ábrete que yo no puedo abrirte tío ¿seguro? mira la me he caído tío yo paso de subir ya ahí ven para aquí se abrió una puerta por tu p*** culpa perdí en el lol por tu p*** late mierda espérate que estoy grabando gilipollas oye esto es una falsa ¿no? lo de antes va va estás estás del sistema voy a leerlo otra vez no lo leo otra vez porque es que está muy mal traducido ya lo leo yo déjame vamos a ver marmolello como sube como intenta subir no me quedo atascado tío no sé por qué palmo no puedo enserio que clase de brujería es esta nooo coño no he muerto no porque estamos subiendo tío ostia que parado no 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 otra vez eh palmamos los dos a la vez seguimos toma falsas corte vuelve a grabar ya estaba grabando a ver está ¿te sientes nostálgico? tiene una mierda tío estamos enterrados no no jodas tío ahora que es que esto esto es eh esto pasa en cube uno no enserio ahora que eso ha quedado de lujo ahora que Oye, esto es una forma falsa, ¿no? Bueno, pues... Dime ¿Ahora qué? Tenemos que ponernos aquí para que perdure la especie, tío, así que ponte esos escalones, dame la espalda y vamos a ello, ¿no? Yo creo que no estudiaste biología, pero sabes que los hombres no pueden procrear, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, va, ¿ahora qué hacemos, tío? No, en serio, ¿cómo se sigue? Creo que falta alguna palanca o algo, ¿o qué? No sé Oye, ¿cómo se maneja el bicho este, tío? Dándole hosties Date la vuelta y hago como mira para allá, como diciendo Y ahora que hacemos, da igual Y yo me pongo aquí y hago... Ah, he forzado la puerta Oh, yeah Uy, 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 me he cagado la garrazo, tío La, la... Barcos precataclismos Joder, precataclismos Joder, ¿qué es precataclismos? Ya Bueno, va, termina de grabar que ya vas ya media hora grabando y luego tienes que hacer cortes, tío ¿Qué? ¡Uy, que va! ¿De qué? A ver, que a mi me da igual volverla a pasar, sabes, pero el tema es que no quiero perder el tiempo grabando otra vez una y otra vez como me caigo Oh yeah 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 Baby Oh Yeah Baby Yeah Deja de fumar ¿Dónde estás? Vengo un momento, Brawley, yo vengo un momento Ah, vengo Ah Que la cabrón, tío Deja de fumar Eh, espera un momento, Guille Dime Corte, aquí corto un momento, deja de grabar Es que te oigo muy bajo, tío, no sé si soy yo o eres tú A mí eres bajo Bajísimo, tío Hasta aquí el capítulo de hoy y vamos a acabar el mapa aquí porque supuestamente alguien ha quitado una palanca que no podemos pasar por esta puerta Así que nos vemos en el siguiente capítulo ¿En serio? No, joder Oye, esto es toma falsa, ¿no? Lo de antes Sí Va, va, estás, estás, estás Música 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 Gracias.